La dirigencia de Morena en la Ciudad de México respaldó las medidas adoptadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la presencia de la Guardia Nacional en el metro. En un pronunciamiento señalaron que los más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en las 195 estaciones que componen la red evitarán que las personas malintencionadas vulneren la integridad de los usuarios. También reconocieron las acciones que el gobierno de la Ciudad de México ha implementado para la rehabilitación del metro, inaugurado hace 53 años, entre ellas un nuevo sistema de control y seguimiento, la adquisición de 29 trenes nuevos y 4.500 millones de pesos que se destinaron para el proyecto Metro Energía, que contempla la construcción de tres edificios para albergar cuatro transformadores que suministrarán energía a las líneas 1, 2 y 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!